La hija de la reconocida modelo Anamá Ferreira, Taina Laurino, celebró su unión matrimonial con George Neuss en un evento que cautivó por su elegancia y romanticismo. La ceremonia civil, realizada en un entorno íntimo y sofisticado, fue el preámbulo de una gran celebración. Taina lució radiante en un vestido de novia diseñado por el prestigioso Oscar de la Renta, una pieza que combinaba a la perfección la tradición con un toque moderno. La recepción nupcial fue una velada mágica, donde los novios y sus invitados disfrutaron de una noche llena de alegría y celebración. La decoración, con una predominante presencia de flores blancas, creaba un ambiente romántico y elegante. La música, la buena comida y la compañía de seres queridos hicieron de esta noche un recuerdo imborrable. La lista de invitados incluyó a reconocidas personalidades como Necky Galotti, Mora Furtado y Gina Reinal, cuyas apariciones en la boda de Taina Laurino no pasaron desapercibidas. Cada una de ellas lució un look sofisticado que realzó aún más la elegancia de la celebración. El diseñador Adrian Brown, artífice de los impresionantes vestidos de novia y sus acompañantes, estuvo presente en la celebración, rodeado de su familia. Su presencia fue un homenaje a su talento y dedicación. La fiesta fue un verdadero desfile de estilos, con la presencia de celebridades como Adriana Constantini, Leticia Carosella, Maneke Gonzaga, Julieta Puente e Ingrid Grudke. Cada una brilló con luz propia, convirtiendo la celebración en una noche inolvidable. La boda de la hija de Anamá Ferreira no sólo fue una celebración familiar, sino también un evento que marcó tendencia en el mundo de las bodas. El estilo de la novia, la elección de los diseñadores y la decoración se convirtieron en inspiración para muchas futuras novias. Así, la boda de Taína Laurino fue un evento lleno de amor, elegancia y sofisticación. La unión de dos jóvenes enamorados, enmarcada en un entorno de ensueño, quedará por siempre en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de compartir este momento tan especial. N.L